Música Nosotros estamos iniciando ahora en mayo la circulación de obras de teatro, música desde Ovalle hasta Coyhaique y esto es gracias al financiamiento del proyecto de red de intermediación del Consejo de la Cultura y las Artes hoy día Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Y a nuestro paso fuimos depredando y extinguiendo a un incontable número de especies Provocamos una escasez de alimento, ahora tenemos que pensar muy bien antes de matar Bueno, la verdad es que participar 13 corporaciones culturales es un trabajo que ha requerido varias reuniones Nosotros en marzo de este año nos reunimos los programadores y los directores de las corporaciones culturales como te digo, desde Ovalle hasta Coyhaique y nos pusimos de acuerdo de programar una obra de teatro a nivel nacional ¿Por qué elegimos esta compañía? Porque es una compañía que realiza una programación familiar y nos invita a toda la familia a poder compartir Todo parte por, yo creo, siendo ingeniero que me dediqué al teatro, siempre eran dos áreas aparte que tenía las ganas como de que se juntaran y siempre fui fanático de la ciencia, de las investigaciones y teníamos una obra antes de esto de una niña que iba a visitar a distintos genios como Newton con una máquina del tiempo y cuando nos unimos con Ñeque yo les dije de esta obra y me dijeron y ya, pero hagamos algo, postulemos un proyecto y yo postulamos a un CONICIP para hacer divulgación acerca de la astronomía y de ahí viene un poco esa beta de la ciencia tratar de hacer, de vincularse a la educación de una manera distinta, más creativa Más lúdica Más lúdica Que se transformaron en señales para nuestros pueblos originales y los cielos comenzaron a hablar, a narrar historias, mitos, predicciones y constelaciones Cada cultura armó con su propia imaginación dibujos con este puñado de estrellas Lo que no sabíamos en ese entonces es que estas estrellas se encontraban en diferentes planos Primero, siempre ocupamos herramientas del teatro, la música que sirven como para enganchar la atención al principio pero sí o sí nosotros tenemos que hablar de temas difíciles Entonces, nosotros acudimos a los momentos en que los genios tienen este momento de eureka en que dicen, ah claro, así es la cosa pero recorremos, tratamos de reinventar la rueda junto con ellos Cómo paso a paso, a través de un pensamiento lógico ellos van llegando a la solución y eso es lo que queremos transmitir de que no es algo del otro mundo sino que simplemente van siguiendo una causa y consecuencia causa y consecuencia hasta que llegan a una cosa enorme que hoy día nos ha cambiado la vida en muchos aspectos Como esto es una charla lateralizada partimos desde nosotros mismos y desde ahí exacerbamos algunas cualidades y generamos un personaje pero no hay personaje y hacemos muchos personajes también soy Aristóteles no sé Hola, yo soy Linsa y Cárdenas actriz y productora de la obra y también como decía mi compañera hacemos muchos personajes que tienen que ver con los científicos que han ido desarrollando el pensamiento hasta el día de hoy eso me estamos maquillando que estamos apuntes salir hola, hola Pablo Obreque actor músico de la compañía Ñeque Teatral ahí hacemos muchos personajes soy parte del elenco de la obra Acercando el Universo hola aquí ya está haciendo mi ejercicio uno bueno, yo soy Diego invitado a trabajar en esta oportunidad en iluminación hola hola, yo soy Leo y soy sonista de la compañía hola 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 Para anunciar al mundo entero una nueva teoría La Tierra inmóvil Ubicada en el centro del universo Con un lenguaje propio Tierra de uso de Lumeico Para comunicarse con otras estrellas Estrellas que las sostienen dragones De fuego rojo púrpuras Un día los dragones le dijeron a la Tierra Tú eres el centro La reina de los lagartos Están ubicadas junto a la Tierra Un día La Tierra me habló Me contó que nació desde lo más profundo del océano Y desde ahí comenzó a tejer una red en macramé En punto arroz ¡No! Aristóteles, ¿por qué? ¡Toma, Aristóteles! ¡Aristóteles! ¡Aristóteles! ¡No hay que preparar por las acotillas! ¡No las puse al picoteo! ¡Aristóteles! ¡Un plen pesado! ¡Mira la verdad! ¡No hay que preparar! ¡No hay que preparar! ¡No hay que preparar! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Queridos pensadores Filósofos Políticos Ciudadanos Y gente común Me dirijo Voy a ustedes Para compartirles Lo que mis reflexiones Mis sentidos Y los textos que he explorado de Eudopso Me han revelado Y es que la Tierra Nuestro planeta Tierra Esfera perfecta Simétrica Y geométrica Se encuentra firme Y anclada Al centro del universo 5 minutos Usted es planeta Tierra ¿No es cierto? Por supuesto Ya Y según usted Todo gira en torno a la Tierra Incluido los planetas En la Luna Y el Sol Oiga No es por una cosa de ego Pero ¿Por qué su planeta? O sea Su esperita es más grande que la mía Ah ¿Verdad que usted ya había muerto? Mire Lo que pasa es que un compatriota suyo Aristarco de Samos Calculó que el Sol Era ciento de veces más grande que la Tierra ¡Nah! ¡Qué buena oiga! Y eso no fue lo más asombroso que propuso Déjeme faltarle el respeto ¡Ya! Se pasó Él propuso el Sol al centro Es la Tierra y los otros planetas Los que quieren en torno al Sol ¡Dale, dale, dale! Y la Tierra también Y la Tierra también gira en torno a su propio eje ¿Me entiendes? No, me dio una arropación y una traslación ¡Exactamente! ¡Uy, ya que ya te dio! Una traslación Y ese simple cambio de perspectiva Explica por sí solo el movimiento raro que tiene Marte ¿Les da cuenta o no? La Tierra lo alcanza y lo deja atrás Lo alcanza y lo alcanza Pero tienes dos razones ¡Mire, mire, mire! ¡Lo alcanzo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bienísimo! Y un simple cambio de perspectiva Y con esto no serían necesarias tantas esferas aparentes ¿Me entiendes? ¡Mire! ¡Casi lo cacho, casi lo cacho! Esta teoría será conocida en el futuro Como la teoría heliocéntrica ¡Banda!